Mujer que viaja a bordo de este camión de la empresa Medina Y es aquí a la altura de la plaza de Torlaparoma Donde la misma sufrió una caída del mismo Presenta un esguince y ve necesario su traslado a un hospital Soy Adrián de los Santos de Noticias Pepe Los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información En nuestra página de internet de Noticias Pepe Ayúdenos a compartir Muy buenas noches